Bienvenidos a un vídeo más de esta sección escuchando al cuerpo y esta vez traemos la alopecia que nos lo han pedido en uno de los comentarios de los últimos vídeos. Así que, como siempre, contamos con la ayuda de Rosy para descodificar esta dolencia. Rosy, ¿qué tal? Hola, Paco. Bienvenidos todos. Pues lo primero que os queremos presentar es la descodificación del cabello porque nos da una información que puede ser bastante interesante para luego relacionarlo con la caída del cabello. Los cabellos, cada uno de los pelos que nacen en la cabeza de una persona, pertenecen a la segunda y la cuarta etapa embrionaria, o sea, a la protección y a la relación. Los cabellos tienen la función de proteger la cabeza principalmente de los rayos del sol. El simbolismo de la cabeza va unido al padre, a los procesos intelectuales y a la imagen de uno mismo. El simbolismo del cabello, a mi fuerza, mi fe y, en última instancia, a mi lado divino, que no necesita ni fuerza ni protección. Un par de anécdotas sobre el cabello también nos dan otro sentido, otra descodificación. Se cuenta que en la guerra de Blendam los norteamericanos reclutaron a soldados indígenas norteamericanos. Estos soldados tenían la cualidad de tener un sentido de la orientación tremendo. No se perdían nunca, ni en los bosques, ni en ningún territorio. Cuando llegaron al Vietnam les afeitaron la cabeza, como era preceptivo, y a partir de entonces se perdían en la selva continuamente. Esto estaría relacionado con el funcionamiento del cabello como antenas, antenas que nos conectan a nuestro alrededor, que perciben información de lo que nos rodea, y también información incluso de lo espiritual, de aquello más allá del mundo. Y eso estaría relacionado con la tonsura, que es la parte de la coronilla que se afeitan los monjes, y el significado o la utilidad de hacer eso sería no estar conectados continuamente a Dios, a esos estados espirituales que me desconectan del mundo. Y, por lo tanto, mantengo los pies en la tierra y puedo operar en el mundo material. A mí me resuena eso que comentas, Paco, en el sentido de que siempre me ha preocupado mucho la estabilidad, en todos los sentidos, sobre todo la estabilidad económica. Entonces, en ese sentido, antes de encontrar este camino, yo siempre decía que soy como Santo Tomás, que yo necesito tocar para entender, para creer, para saber. Eso me sucedía antes y ya no. Y ahora es al revés. Ahora creo de creer, y luego creo de crear. Entonces, en ese sentido puede ser que la caída del cabello tenga mucho que ver con eso, de estar conectado a la tierra, a la estabilidad, a preocuparme por el día a día, por lo material, y no estar tanto en la espiritualidad. En un principio, la caída del cabello es solo la primera fase de un proceso biológico que debería terminar con la regeneración parcial o total de éste en mejores condiciones para realizar su función protector. En simpaticotonía, en fase de conflicto activo, se produce la caída del cabello. En vagotonía, la fase de resolución del conflicto se inicia con pérdida del cabello, seguida de un nuevo crecimiento de estos con el crecimiento del cuero cabelludo. Ahora continuamos con la alopecia en sí, la caída del cabello. La definición de alopecia es la caída parcial o total del cabello. Tiene que ver con la cuarta etapa embrionaria, o sea, con la relación, nuestra relación con los demás, nuestra relación con el entorno. Y corresponde a un conflicto de separación y desvalorización. Pérdida de protección. Sentido biológico. Ha habido un fallo en la protección intelectual y respecto al padre. Los cabellos cumplen la función de proteger nuestra cabeza, tanto de inclemencias ambientales como de posibles contusiones. En un momento determinado nos sentimos desprotegidos y debemos regenerar esa protección. Primero, eliminando lo que no sirve y después reemplazándola por una protección nueva, o sea, con pelo nuevo. Debemos recordar que muchas especies tienen esta función adaptada a los cambios climatológicos estacionales, incluso en el hombre. Es natural una cierta regeneración cuando llega a la estación de más frío. En mi caso tengo que comentar que ando siempre con este tema, con mi pelo, porque a pesar de que parezca que tengo mucho, tenía muchísimo más y he perdido bastante pelo, sobre todo en esta zona de aquí donde lo noto más. También es cierto que también crece pelo, pero la sensación de pérdida del pelo, sobre todo creo que las mujeres bastante angustiosas. Así que en general voy sanándolo y va creciendo pelo pequeño. Conflicto. Conflicto de separación junto a un conflicto de injusticia vivida intelectualmente, a modo de traición. Separación que aparece en el lugar donde alguien fue acariciado por otra persona después de perderse esa caricia, o sea, de producirse una separación táctil. También es probable que aparezca donde nosotros acariciamos a un animal, al perro por ejemplo, después de que éste nos dejara. Conflicto de separación o falta de protección con el padre. Separación por una cuestión intelectual. Un conflicto posible de separación con falta de protección del padre podría ser algún momento, por ejemplo, en la escuela, en la que tú intentases defender una postura delante de tu padre, delante del profesor, la típica reunión de tutoría, y notas que tu padre no está apoyándote, sino que incluso cuestiona lo que tú estés planteando. Arrancarse los cabellos. Desvalorización por no poder captar las cosas que pasan por encima de mi cabeza, a nivel intelectual o en relación al padre. La calvicie. Se suma a los mismos conflictos una noción de mancha o de desecho. También responde al conflicto biológico del ave carroñera que no tiene plumas en la cabeza para poderla meter en las entrañas de las presas para comer y luego seguir volando igual. Este ejemplo biológico podría interpretarse como la pérdida de pelo de personas cuyo trabajo hace que estén rozando continuamente la cabeza con determinadas superficies. Entonces, para no tener manchado continuamente el pelo que no se enganche y que genere problemas, pues puede que como adaptación se caiga el pelo y así nos evitamos problemas. Alopecia areata. El pelo se cae a mechones dejando áreas con pelo y otras sin él. El principal conflicto es la pérdida o negación de lazos con alguien o algo, muy habitualmente en relación con el padre. Conflicto de separación junto a uno de desvalorización nunca es suficiente, con un conflicto de pérdida de protección y una noción de mancha, vergüenza o ataque a la integridad. Conflictos relacionados con la vergüenza. En ciertas culturas ancestrales se pelaban a los perdedores, arrancaban la cabellera a modo de burla y denigración. Se me ocurre, a mí que me encantan los documentales, en Francia cuando entraron los aliados, a las mujeres que habían tenido contacto con los alemanes o habían tenido relaciones con los alemanes, les rapaban la cabeza como forma de avergonzarlas y denigrarlas y dejarlas expuestas ante todo el mundo. O sea, que el pelo es eso, una forma de denigrarse. Si no tienes pelo, estás como denigrado. Incluso se podría considerar que la pérdida de cabello en las mujeres, según van avanzando en edad, también podría tener algo que ver con esa vergüenza en su aspecto de mujer. Cuando son jóvenes quieren ser atractivas, quieren atraer a esos hombres, mientras que ya cuando son madres puede haber un punto de vergüenza si se identifican como atractivas sexualmente y por lo tanto el pelo se caería para ser menos atractivas por ese conflicto de vergüenza. Sí, efectivamente, creo que en eso tienes mucha razón. Sobre todo si se vive la maternidad como el centro de tu realidad, el hecho de conjugar ser madre con ser mujer, en muchos casos puede resultar un conflicto interno. Conflicto de no sentirse reconocido por el padre, real o simbólico. Estoy preocupado, me como el coco, pienso mucho. También se me ocurre un posible conflicto, sobre todo en los hombres, no querer ser jefe de clan, porque eso supone mucha responsabilidad. O mucha, no solo responsabilidad, sino también estar expuesto a las críticas de su padre, de si lo hace bien o no lo hace bien. Ese puede ser también un conflicto con la alopecia. Según las zonas afectadas, en la nuca, pérdida de protección con inseguridad. En la coronilla, separación o pérdida de protección en un clima de desvalorización de sí mismo en relación al padre, a un tema intelectual preciso o de orden moral o religioso. También querer controlarlo todo para disimular sus propios miedos. Temporo frontal, desvalorización intelectual, esfuerzo por encontrar soluciones mentales. Este quizá sería mi caso, que soy muy mental. Ese sería tu caso y el mío. Todos los que tenemos las entradas tendríamos que ver con ese punto de desvalorización intelectual, de tener que saber más, de tener que resolver los problemas con la mente. Sí, de hecho, hoy no sé si mi hijo me me dio hoy un mensaje, porque siempre le estoy diciendo lo que vale, lo que... porque es informático, le ofrecen trabajos y demás. Y él me mandó una cosa curiosa, que es un síndrome del intruso o síndrome del fraude. Es un síndrome psicológico, donde sentimos que los demás se van a dar cuenta de que soy un mentiroso, porque no me siento capacitado para muchas cosas, cuando realmente sí que lo estoy. Y tengo que reconocer que eso me pasa a mí en muchísimas cuestiones. Soy terapeuta hace muchísimos años, pero todavía tengo la sensación de que tengo que aprender más, tengo que saber más, tengo que saber responder a todas las preguntas. Entonces, eso puede ser también una desvalorización que haga que se caiga el pelo. Otro punto clave con respecto a la caída del cabello son las creencias sociales sobre si eso es posible sanarlo o no. Yo creo que la creencia más extendida es que entre los hombres la calvicie es algo heredado y que, por lo tanto, no se puede resolver, no se puede sanar. Y con las mujeres, pues bueno, ahí sí que hay mayor variabilidad, porque puede haber caída de pelo muy relacionado con los temas emocionales y se ve claramente que se pierde mucho pelo cuando estoy en estrés y luego vuelve a salir. O la areata, que aparece la pérdida de mechones, pero luego vuelven a surgir. Y es un tema muy a tener en cuenta en el tratamiento, cuáles son las creencias que están detrás del conflicto o detrás de la sanación de que vuelva a crecer ese pelo. Y también, si es algo que se produce en muchas generaciones de la familia, pues está claro que el enlace transgeneracional puede ser muy importante y, si no se toca, pues no se resuelve a fondo el conflicto y el pelo no acaba de crecer. Sí. Yo, en mi caso, mi padre tiene un pelo espectacular y mi madre tiene muy poquito pelo. Se ha ido perdiendo pelo. Entonces, evidentemente, en mi caso puede ser que venga por la rama materna. Me dedicaría a mirar. Pues con esto llegamos al final de este vídeo. Muchas gracias, Rosy, por estar ahí. A ti, Paco. Esperamos haberles ayudado y recuerden consultar lo que necesiten. Pues un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.